Nos hemos desplazado a Santiago de Compostela, en donde hemos conocido de primera mano el nuevo Hyundai Staria, un monovolumen de 7 o 9 plazas que le aporta un aire nuevo al segmento. Nuestros probadores no han parado esta semana y les ha tocado doblete. Por un lado, se han puesto a los mandos del Mercedes EQB 350 4MATIC y por otro, se han subido al Volkswagen Arteon, una berlina en donde la calidad y la comodidad están a un alto nivel.